Venga, que venimos a entregar casi 357 bonos de vivienda para autoconstrucción. de una gestión que realizaron ellos en la Secretaría de Gobernación, en la SEDATU, y que hoy con instrucciones del señor Presidente de la República y de la Secretaría Rosario Robles, venimos a presenciar el acto y a hacer entrega, obviamente, de estos bonos. Un bono que se les da para construcción, es un bono por 20 mil pesos, que se les entrega, que con eso se lo dan ya al proveedor y les entrega material por esa cantidad. Se les entrega desde tabiques, cemento, lo que es de varilla o armes, hasta pintura y hasta el cable para la gestión eléctrica. Esto, orgullosamente, podemos decir que las cosas que gestionamos y logramos como organización la hemos generado a partir de la presión, del reclamo, en la calle y en la dependencia, pues para que atienda las demandas de nuestros compañeros. Desafortunadamente, en el caso de la política pública, habría que decir que a los más jodidos les exigen, les ponen trabas, no atienden, ¿no? En cambio, a los ricos, pues no. Hace unos días el presidente de la República inauguró el Tlahualilo Durango, la engorda más grande de América Latina, a nombre de un señor que es dueño de una empresa que se llama Zucarne, que se llama Jesús Vizcarra, y le dieron mil quinientos millones de pesos al señor. Y con toda seguridad, no tuvo que hacer lo que mis compañeros, no tuvo que ir a formarse, le tuvieron que llevar el dinerito, porque además se lo regalaron. Yo digo, que es una organización internacional, la más fuerte, por así, de la República, pues hemos andado allá marchando con el dirigente Marcos, y estamos, cada año, desde que comenzó Eva Diego Cruz, de diputada federal, a bajar recursos a nivel nacional, porque ustedes se dan cuenta de que acá en el Estado, pues nunca hay nada. Y a nivel federal, pues aunque se diga que no hay recursos, pues los estamos sacando, por así, a puros apretones, marchas y tocando puertas a nivel federal. Y ha dado resultado, que hemos bajado ya como mil quinientas viviendas, con estas que hoy se entregan. ¿Cuántas se entregan? Como ahorita cuatrocientas. ¿En qué consiste ese apoyo? Consiste, digamos, en un paquete de materiales, para, desde varilla, cemento y todo, digamos, ¿Por cuántas veces se acuerda? Veinte mil pesos para cada una de las beneficiarias, familias. Un acuerdo nacional que se tomó con el secretario de Zagarpa es que el día 30 de septiembre tenía que estar depositado todo el recurso del famoso programa PIMA. Nosotros traemos dos mil beneficiarios, ya se entregó la mitad, en un evento que hicimos hace un mes en Simatlán, otro evento en San Juan Chilateca, pero aún no nos han cumplido con el depósito a Zagarpa. Entonces necesitamos, mañana nosotros hemos tomado la determinación, y no solo nosotros, quiero decirte que mañana vamos a tomar Zagarpa, la Coduc Oaxaca va a tomar Zagarpa, con miras a que se cumpla la minuta de trabajo, nos tienen que depositar el recurso para casi mil productores de PIMA, mil productores de maíz que están incluidos dentro del programa PIMA. Vamos a tomar Zagarpa y decirte que es un acuerdo nacional. Todas las delegaciones de Zagarpa del país en estos momentos están tomadas por falta de cumplimiento de Zagarpa a nivel nacional. Se levantó toda una minuta, se revisaron las demandas de cada estado y no se ha pagado lo correspondiente a los recursos en beneficio de la gente. Entonces Oaxaca se va a hacer presente mañana y vamos a buscar una plática con el delegado de Oaxaca, pero también con miras obviamente a que a nivel nacional, que es en donde se toman los acuerdos y de donde se deposita el dinero, pues nos depositen para la gente que falta recibir su programa PIMA. Es decir... ¡Gracias!